A todos los solamares y sogerinas de las cinco micropencas, los doce barrios, las madres dedicadas a las que siempre están diarios, el conjunto de los seres más queridos, sus hijos, sus parejas, sus esposos, como una buena administradora del hogar, como una buena madre que trabaja en las instituciones, a pesar de la adversidad, a pesar de los tiempos que no son tan favorables debido al cambio climático, a la escasez de los espacios, de oportunidades, quisiera desearles a nombre de la alcaldía, los regidores, los trabajadores de la municipalidad, este segundo domingo de mayo, Páselo, Madre querida Sangarina, de la mejor manera, siempre. Usted es nuestra inspiración, Madre. Ustedes son nuestra razón que nos guía. Ustedes son los que realmente nos hacen sentir que estamos siempre prestos a ser vivientes en servicio a nuestra sociedad. Madre querida, un feliz día de la madre. Madre querida, un feliz día de la madre. Madre querida, un detector, un amigo cha. Madre querida, un amigo cha. Madre querida, un importante amor. Gracias.